¡Suscríbete! ¡Las redes se mueven, señoras y señores! Brian Carrasco, el chileno, la manda al fondo, al minuto nueve, el centro de... ...y su lateral, Furch. Sigue Furch, buen balón, Correa, Correa tiene el empate, recorte, Correa. ¡Furch la va a meter! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Santos! ¡Gol de Furch! ¡Las redes se mueven al 25, señoras y señores! Y Julio César no celebra, no festece. El segundo de Santos, Quiñones, 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 está cayendo. Alcanza la pelota, centro de Quiñones, solo Correa, solo Correa. ¡Gol! ¡Gol de Santos! Las redes se mueven al 74, Javi Correa. El centro por parte de Quiñones, mete el pecho, define bien a... Se podrían topar con Tigres en la siguiente fase, ¿no? En caso de que avancen los dos. ¡El Puma! ¡Gol! 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 ¡Al Puma! Quiota filtrada, está el primero para el azul. ¡Gol! 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 ¡De Cruz Azul! Y uno más, y uno más, y danzando afuera del área. Llega y avanza otra vez, Jotugol. ¡Gol! 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 ¡Del azul! ¡El servicio al corazón del cabezazo! ¡Gol! 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 ¡Gol de Los Cruzos! ¡Gol de Pachuca! Pasando los nueve minutos, en esta pelota parada, en tiro de esquina. Algún posible rebote, viene Cardona. ¡Gol! ¡Gol! ¡Huyó! ¡Gol de Los Cruzos! ¡Gol! ¡Un disparo potente! Como bien citabas, Salim, con potencia. Y le cae justamente a Ulloa, que simplemente tiene que empujarla. Sí, la intención del golpeador no es solamente que sea... ¡Gol al frente! ¡El toque en corto! ¡Puede venir el tercero! ¡Cardona! ¡Cardona! ¡Gol! 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 ¡Gol de Pachuca! ¡Cardona! ¡Pachuca recupera cuando parecía un buen avance del equipo de Tijuana, Salim. Y finalmente se resuelve. ¡Ja! Recupera rápidamente. Aquí está Cardona. ¡Cardona! ¡Gol! 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 ¡Gol de Pachuca! ¡Los Tuzos! ¡Vaya goleada de los Tuzos! Esto es talla 4 por 0, Salim. Y ¿sabes qué? Puede ser peor, ¿eh? Sí. ¿Qué quiso recuperar? Atención, viene Mangioni, busca la pared, la devolución. ¡El balón de Taco! ¡Gol! ¡Gol de Rayado! ¡Qué digo gol! ¡Golazo de Funes Mori! ¡De Taco! ¡Para adentro! Extraordinaria la jugada de Mangioni, que él es el que arranca la jugada. Le tira el balón a Funes Mori, que le devuelve la pared. No lo sigue el Chaka. Llega al área y no se llena de balón. Le tira el centro a Funes Mori, que controla, se gira. Y de Taco, con un recurso, la mete. ¡Golazo de Funes Mori, Rafa! La jugada es muy buena, porque la pared la devuelve el mismo Rogelio. Después el centro de Mangioni le queda ligeramente retrasado. Cualquier otro centro delantero hubiera buscado apoyarse o darse la media vuelta. Vamos a ver, viene Quiñones, viene Quiñones. La marca de Layun, la marca de Layun. Layun aprieta. ¡Gol! ¡Gol! ¡De los Tigres, Quiñones! Sin ángulo de tiro, se había abierto Barobero. Cuando quiere reaccionar, se lanza y el balón acaba dentro. Empatan los Tigres. Estaban jugando con fuego. Totalmente de acuerdo, Raúl. Y Luis Quiñones, que ha sido el futbolista más punzante por parte de Tigres, vuelve a ser un individual. Si bien colabora... Y de centro, balón arriba. ¡El remate! ¡Pelota en el pelo! ¡El contrarremate! ¡La pelota está en el fondo! ¡Corrova dice presente! Y finalmente, 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 la pelota está en la red. Así, lo buscaron, lo buscaron finalmente. Aquí el toque por parte de Barrientos. El balón dentro del área. Puede ser esta, el disparo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Toluque, Manuel Digliotti! ¡Y el balón está en la red! ¡Uno por cero el marcador en este partido! Oportunidad como aquí, en el intento de servicio. ¡El remate de camisa! ¡Gol! ¡El balón está en la red! ¡El uno por uno! ¡Tupu Contreras! ¡Ahora sí no la deja escapar! ¡Remata de camisa! ¡Cuidado que viene Lescano! ¡Y esta puede ser! ¡Lescano levanta la vista! ¡Engancha a Lescano! ¡Le pegó! ¡Gol! 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 ¡De Munarca! ¡Lescano enganchó de pie a la izquierda! ¡Le pegó de derecha! ¡Munarca le está ganando uno a uno! ¡1 a cero! ¡El valor está en la red! ¡Sí, la verdad es que no sigue de la mejor forma! ¡Acá te dejo! ¡Lescano, atención! ¡No! Estaba fuera de lugar. Fuera de lugar la definición de crack de Lescano, pero estaba adelantado. ¿Era por eso? ¿Que ya no valía? ¡Sí! ¡Cuidado! ¡Lescano tocando hacia adelante! ¡Esto puede ser Sanzores! ¡Al penalti! ¡Penal indudable! ¡Llegó Saldívar! ¡Tarda la jugada! ¡Archunda! ¡Yo quiero ir contigo, Armando! ¡Para que nos digas! ¡Si esto tiene que ser también de tarjeta para pasos! ¡Atención! ¡Sandoval le va a pegar! ¡Gol! ¡Atacó excelente Saldívar! ¡Vanora dentro del área! ¡Rechaza! ¡Pumas impide el 2 a 0! ¡Fantástico Saldívar! Para que venga el servicio, el corazón del área. Ahí aparece Arribas, pero el árbitro dice que primero toca la pierna del rival y es... ¡Penalti! ¡Jorge Antonio Pérez Dulán! Está señalando la falta de Alejandro Arribas. ¡Parece pollo Saldívar en el amalle! ¡Sigos una de pierna derecha! ¡Cruza su disparo! ¡Gol! ¡Gol de Monarcas! ¡El balón está en la red engañando por completo al guardameta! ¡Que desmaya el cuerpo a la izquierda! ¡Jugó aquí en la Copa del Mundo México 86 contra Corea! ¡De acuerdo! ¡Y Turbe saca disparo! ¡Gol! ¡De Pumas! ¡El balón está en la red! ¡Gol de Monarcas! ¡Porque le saltan! ¡Si! ¡Eraán son los dos! ¡Gol de Monarcas! ¡Eraán son los dos! ¡Línea de fondo! ¡Gol de Monarcas! ¡Eraán son los dos! ¡Eraán son los dos! ¡Se levanta Monarcas! ¡Precioso y preciso!